Los hermanos Dinamita, Max Ergi, oye chica, yo quiero verte haciendo striptease Un movimiento sensual, algo extra natural, contigo quiero un desliz, quiero que me hagas striptease Mamacita especial me provoca, bella bella tu boca loca, yo soy el hombre mas feliz cuando me haces striptease Mamacita especial me provoca, bella tu boca loca, yo soy el hombre mas feliz cuando me haces striptease Oye chica linda no te muevas así, tu sabes lo que quiero es que seas para mi, te quiero morder, te quiero besar y luego lentamente tu ropa quitar Estoy caliente ya que comience el relajo, dale empieza arriba que yo me quedo abajo, mi cuerpo ya no aguanta, me siento en ecstasy Si te veo haciendo striptease Mamacita especial, bella, fenomenal, baby sensual, don't be sexy mami, me provoca tu boca loca, vente pa' acá, vamos a bailar y luego tra 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 Mamacita especial, bella, fenomenal, baby sensual, 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 baby Don't, don't, don't be so sexy, bitch Don't, 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 don't be so sexy Un movimiento sensual, algo extra natural Contigo quiero un desliz, quiero que me hagas striptease Mamacita especial me provoca, bella bella es tu boca loca Yo soy el hombre más feliz cuando me haces striptease Striptease Don't, 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 don't be so sexy, bitch Don't, 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 don't be so sexy Don't, 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 don't be so sexy, bitch Don't, 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 don't